La cooperativa de la Vícola Ganadera de Leones estaba cargando camiones sin cartas de puertes. Lo estaban haciendo, para después cuando se levantara el paro, íbamos a viajar. ¿No es cierto? Y bueno, en un momento, cuando estábamos realizando la carga, cuando yo iba a regular los kilos, que se sale hacia la calle y se ingresa otra vez a la balanza. Y bueno, tiene una cortada ahí la cooperativa entre Mauro Rolando y después la cooperativa, que se sale afuera cuando uno carga ahí. Ingresa hacia la balanza. Esto es del lado donde está el Club Leones, para que nos ubiquemos todos, ¿no? Exactamente, sí señor. Sobre la parte deportiva del Club Leones, ahí cerquita de eso. Ahí cerquita, exactamente, sobre Colón y San José. Y bueno, en un momento aparece una camioneta, se bajan cuatro personas, cinco, me dicen que detenga el camión, uno empieza a evitar verbalmente, a decirme cosas, y yo le pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué entidad representaban? Y yo, no, yo es un autoconvocado. Esta persona, bueno, yo me bajo el camión, le digo, bueno, le digo, mirá, le digo, déjame ingresar hacia la balanza, y, en total, nosotros no tenemos carta de deporte. No, 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 el camión lo dejas ahí. Y bueno, en el momento que lo dejo, el camión, aparecen cinco camionetas más, aproximadamente, y en ese momento, bueno, se bajan treinta, cuarenta personas más, más o menos, de todas estas camionetas, y cuando, en un momento, veo que dan la orden de abrirme el camión. Perdón, Adrián, vos sos de Leones, Leones, o Marcos Juárez, medio como que nos conocemos todos, ¿no es cierto? Exactamente. Vos viste quiénes eran, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vi las personas que se bajaron de las camionetas. ¿Quiénes eran? No me digas los nombres. ¿Eran productores? ¿Qué eran? Eran productores, no es cierto, de Belville. De Belville. De Belville, sí. Ah, no eran de Leones. No, 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 gente de Leones, entre medio de esas personas, y camionetas no había nadie de Leones. Solamente gente de afuera, era todo de afuera. Vos suponés que fue una estrategia, por ejemplo, los de Leones habrán ido a Belville, y los de Belville vinieron a Leones, para que no los conozcan, por ejemplo. Yo creo que sí, es una estrategia así, ¿no? Y pues no se justifica de Belville venir a parar a alguien a Leones. Me resulta increíble que haya sucedido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo, en el momento, bueno, que me, como le decía, que me bajo del camión, aparece un inadaptado y me abre la puerta y las boquillas del acoplado. Son las imágenes que yo le mandé. Pero no es que es un atentado, es una cosa distinta. Sí, sí, esto se bajaron con una prepotencia, un patrocinismo terrible en ese momento. ¿Gente joven? Sí, sí, todo gente joven. Y si, mira, yo por lo que estuve investigando un poco, ninguno supera los 40 años de los que vinieron. Pero a mí lo que me molestó, viste, es que nosotros no es que estábamos por salir de viaje o algo, estábamos organizando la carga, ¿no es cierto? Y después de ahí íbamos a ver si nosotros, ellos no sabían si nosotros íbamos a salir a la ruta o no. Bueno, yo hice las denuncias. Entonces fue la tarde, cuando se enfrió todo un poco, pensando un poco más con las fotos y todo, con videos que vi de esta gente, lo que anduvo haciendo en la ruta, tipo, como era antes en el lejano oeste, viste, cuando corrían las diligencias y las hacían poner a un costado, y yo sé, no, bueno, esto fue algo parecido. ¿No es cierto? Y bueno, y ahí surge el nombre de una persona, y esa persona, ese nombre en ese video, que se tirarizó por todos lados, era uno de los que vino a León. Yo hice la denuncia porque en la foto aparece una camioneta, ahí, por el número de pacientes, yo lo saqué, a esta persona, y bueno, por eso aparece la denuncia, ¿no? Ah, vos hiciste la denuncia policial. Sí, 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 está sentada, está sentada en la policía de León. ¡Gracias!